Oye, Pau, ¿sabías que los dulces te pueden generar felicidad? Así es, ya que el azúcar de los dulces activa una hormona llamada serotonina, que a su vez genera la felicidad... Y el amor. Ya, una vez. Y el amor. A ver, por lo menos sale bien. Pongan el amor. Y el amor. Una, dos, tres. 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 Y el amor. Y el amor. Hola, hola, amigos. Yo soy Paulina. Yo soy Eduardo Leco. Y bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren de lo mejor, porque yo me encuentro fantástico. Ya en época navideña, aquí junto a mi primita, Pau, Pau. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, Pau? Hoy vamos a estar probando dulces. Dulces. Dulces navideños. Dulces navideños. Dulces americanos. Dulces navideños. El día de hoy vamos a probar dulces americanos, versión navideña. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Pero bueno, Pau, vamos a probar. Saca, saca la mano. Más bien, saca, saca el dulce. Solo valores. Ok, ¿qué dulce quieres? El que quieras, el que quieras. ¿El que menos me gusta? ¿El que menos se ve que me gusta? El que tú quieras. Muéstralo a la cámara. Está así, bonito como los creepy top socks. Aquí está. Son unos, ¿qué son? A ver. Son unas, se ve que son como bombons. Marshmallow. Sí. Son arbolitos. Ábrelos, ábrelos. Ya quiero, ya quiero. Esos a mí la verdad, se me antojan. A mí igual. No, no, no. No, no. Aquí están. Son grinch. Yo soy fan. No son grinch, son árboles de Navidad. Yo soy fan de los, ¿cómo se dice? De los cosas estos. Ajá. Me encanta, me encanta mucho. A mí no me gusta, a mí me encanta. Yo le pongo un 10. Yo le pongo un 5. ¿Por qué? Le iba a dar 3. ¿Por qué? No me gusta. What? What the fuck? No, a mí sí me gusta, a mí me gustan mucho los dulces azucarados de bombón. Me encantan. Yo pensé que iban a estar más duros, pero los recomiendo. Vamos por el segundo. Dulcecito. Dulcecito. Ah, vamos a... Estos. Casi los rompen. Son unos KitKat. Bueno, estos KitKat ya están por todo el mundo, pero bueno, estos son versión navideños. Vamos a probarlos. Ok, ok. Agarra. Ay, están bien chiquitos. Son como tamaño miniatura bolsillo. Pero tardan mucho. Ay, ya. Salud. Salud. Ay, huele a caramelo. Huele rico. ¿Soy bien rico? Suave bien rico. ¿Quieres probarlo, hermana? Ay, pues sí. Esto sí se lleva un 8. ¿What? What the fuck? No. Yo le doy un... No sé, a ti le doy un 10. Yo también le doy un 10. Qué difícil situación Ustedes tienen que probar estos Kit Kats No quiero que se terminen Vamos por el siguiente Vamos, vamos Estos van a ser los favoritos de mi hermana ¿Cómo se llaman? Kabi Patties Son como gomitas especial de Bob Esponja Navideño Ábrelos, ábrelos, ábrelos La verdad, a mí me encanta todo esto de probar Hoy estamos haciendo la tragazón La comisión La comisión Bien, 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 bien Una Una Dos Dos Dos, 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 tres Me gustó Pero Diablos, señorita Yo le pongo un nueve Un nueve Sí, un nueve Pero sabe rica Pero yo pensé que iba a ser algo más, como más navideño Sorprendente Sorprendente Por Polínica Vamos a probar estos Se llaman Circus Animal Pero solamente que estos sí me dan un poco de nervios porque siento que van a saber a menta Pero se vende todo Chocolate, ¿no? Sí Si lo pueden ver, véanlo, agarra Yo quiero probar un verde Ah, bueno, yo me tengo un verde No, yo un verde A mí me ve igual Realmente las figuritas no tienen que ver con animales No tienen forma Y me lo desechas No, no desechas pero deformes, ¿no? Una, dos, tres Pero tú eres un culpandito No es pandita No es pandita Ya, una, dos, tres No sabe mal No sabe mal Pero Pero al final siente sabor a fina Pero sabe leche Le pongo un 7 ¿Cómo supiste que le iba a dar 7? ¿Tú también? 7.5 ¿Por qué? Siento que no fueron la gran cosa como pensaba ¿No quieres otra? Sí Vamos a probar los últimos dos Tenemos esta bebida que la verdad nos preocupa Nos angustia Mucho Porque es de jengibre Tan, 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 tan A ver, ¿huele lo? ¿Huele a jengibre? No sé No tiene color ¿Es un refresco normal? A ver, huele Sábelo 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 Como a lima Se mantiene en mi verdad O sea, está como No sé Yo pensaba peor Sí, yo también pensé que iba a ser peor Pero yo le doy un 7 Yo le doy un 5 Ay, sentí la sabatita Y vamos por el último Saca el último Pow, pow Pow, pow Uy, ahora sí Son unas galletas Ay, las enseñé en inglés Unas galletas Oreo Galletas Oreo Igual son Hinkerbell Espéreme, señor Esas también siento que me van a gustar bastante Ay, ¿verdad que sí? Sí Ay Está rota Te dije Bueno, aquí está mi galleta Supongamos que está entera Ay, esta está entera Aquí está Ay, me dijo un dolor en el cráneo Una No, es cierto A ver Una Dos Sabe a canela El jengibre sabe a canela Sabe a lo mismo que el refresco pero en galleta Sabe rico Pero yo pensé que iba a ser como de bombón Yo no Porque era galleta No, pero pensé que iba a ser galleta con bombón ¿Cuánto le pones? Yo le pongo un 8 a 5 ¿Yo? Un 8 Y ahora vamos a que ya se terminaron todos nuestros dulces O sea, me gustan más las originales Ya no hay Ya no hay Entonces, Pau, ¿cuál es? Acabó el video ¿Cuáles fueron tus favoritos? Mis favoritos fueron Estos cocidos Cayó la producción Sí, es que estos no tienen nombre De corazón No tienen No tienen nombre Estos saben Saben muy ricos Muy, muy ricos ¿Voy? ¿Voy a meter? ¿Sabe? ¿Cuál es tu segundo? Que diga, ¿cuál es tu peor? Este cojo No A mí es refresco Pásamelo No me acuerdo de eso Refresco A mí no me gusta el refresco A ver, ¿cuál es la prueba? No Tengo una probadita ¿Qué sueldo? A mí ya no me dieron Esos ingredientes ¿Cómo es posible que no me quieran? Pero bueno Esos fueron nuestros dulces favoritos Nuestros dulces no tan favoritos La verdad fueron pocos Pero fueron locos A mí me gustó Me gusta Ya saben que a mí me encanta probar Me encanta la engordadera ¿A ti no? Sí Nos encanta engordar en familia A la lunguita Pero bueno amigos Si les gustó este video Denle maldita arriba Y compártanlo con todos 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 sus amigos Y también los invitamos de todo corazón A seguirnos en todas nuestras redes sociales Que estamos muy activos En TikTok En TikTok Y también recuerden que se pueden suscribir a mi canal Activando la campanita de notificaciones Y suscribiéndose Que es lo mismo Diablo señorita Sigue siendo humor Activando la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada que yo suba Un nuevo video Y bueno Y bueno amigos Pues déjenos en los comentarios Si ustedes ya han probado estos dulces O que quisieran que probáramos Más adelante Porque vamos a seguir probando dulces Mi hermana dice que Porque probó tantos dulces Pero a mí me gusta Ay a mí también A ti te encanta Es una sección única Inigualable Esa que comen Chapuines Así cosas bien Raras Que tú nos traigas Échanos mexicanitos raros Va Es un Es un Es un Hecho Hecho Vamos a esperar a que mi hermana Nos traiga cosas raras Para probar en un video Que salga con cucarachas No, comestibles Y bueno amigos Pues esto ha sido todo Por el video del día de hoy Gracias por ver este video Y pues Nada Ya terminamos Así que nos vemos La próxima semana Por el mismo canal Pero en diferente hora Y que mi Dios Los bendiga Hasta la próxima Bye 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 ¡Feliz Navidad! Oye Carol ¿Sabías que los dulces? Ya me voy Una, dos, tres Una, dos, tres Una Ya Pau Yo te voy a decir Oye Pau Y tú me vas a decir ¿Qué pasó? Oye Pau ¿Qué pasó? ¿Sabías que los...? Oief ¿Sabías que los dulces? Oye